Hola amigos de adultosmayores.online Te tenemos un anuncio muy importante La incorporación a la pensión de los adultos mayores continúa Pero les recordamos que la incorporación a la pensión está en su última semana Así que del 27 de junio al 3 de julio Seguirá abierto el registro atendiendo a los adultos mayores Según sea su primer apellido Organizado conforme al siguiente calendario El 27 de junio se atenderá a los apellidos que inicien con las letras A, B y C El 28 de junio se registrará a los apellidos que inicien con las letras D, E, F, G y H El 29 se recibirá a los apellidos que inicien con las letras I, J, K, L y M El 30 de junio se incorporará a los apellidos que inicien con las letras N, Ñ, O, P, Q y R Mientras que el 1 de julio se atenderá a los apellidos que inicien con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z Mientras que el 2 y 3 de julio se atenderá a los adultos mayores rezagados de cualquier letra Recuerda que para hacer tu trámite de incorporación debes haber cumplido los 65 años Durante los meses de mayo y junio o meses anteriores Y deberás presentar los siguientes documentos Identificación oficial vigente Tu CURP Acta de nacimiento legible Comprobante de domicilio Y teléfono de contacto para dar seguimiento a tu trámite Te recordamos también que en el módulo del bienestar Que te corresponda estar abierto del lunes a domingo Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Sin más por el momento agradecemos tu apoyo al canal Suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video Nos vemos, hasta la próxima